Hola amigos y amigas suscriptores del canal, soy Cene Acosta y aquí les traigo de cómo crear un pendrive USB bootable con el sistema operativo El Capitán. Vamos a necesitar el pendrive, que es este que está aquí, ya lo tenemos. Si tienes datos en el pendrive, pues haz una copia de seguridad porque se van a borrar. Vamos a necesitar el sistema operativo El Capitán. Si lo tienes instalado en otro disco duro, a lo mejor este programa, el que vamos a usar, que se llama Disk Maker, que es este, yo te mostré el enlace en el canal. Puede que te dé problemas, a mí me ha dado problemas. Entonces vamos a bajarnos el programa, aquí se nos está bajando el programa, ¿lo ves? Y una vez que lo baje, lo tenemos que instalar, claro. Vamos a esperar un poquito, ya ha bajado, lo abrimos, lo ejecutamos. Aquí está, doble clic. Y aquí es simplemente arrastrarlo dentro de la carpeta aplicaciones. Ya con eso quedaría instalado el programa. Ese paso ya está hecho. Como segundo paso, tenemos que ir al App Store y buscar el Capitán si no lo tuvieras instalado. Normalmente si tú tienes ya el sistema operativo Yosemite, ya el Capitán que está aquí, te lo habrás bajado. Y si no, pues picas en descarga y te lo bajas. Se quedaría dentro de la carpeta descargas o en la carpeta aplicaciones. Ahí estaría el Capitán, ¿vale? Entonces ya yo lo tengo aquí, en el escritorio. Lo abrimos, aquí está. Ahora, lo que vamos a hacer es abrir la aplicación. Vamos a poner aquí ThisMaker, que es esta que está aquí, es esta. Y la damos doble clic y la vamos a abrir. Y el programa ya tal cual está, le tengo que dar donde pone el Capitán. Por otra parte, voy aquí, tengo un cronómetro, que lo voy a resetear y le voy a dar a empezar, estar. El cronómetro empieza ya. Entonces vamos a darle al Capitán. Y le vamos a que seleccione una aplicación con el Capitán. Aquí está, ya me la encontró, que es esta. Y ya yo le doy doble clic. Necesitamos un pendrive al menos 8 GB. Yo tengo ya el pendrive con 8 GB. Le doy. Y lo voy a instalar aquí, en sin título, que es este el pendrive que yo quiero usar. Le damos que elija ese disco. Que todos los datos se van a borrar. Le decimos que sí. Le damos a continuar. Y ahora el programa comenzará a trabajar. Hay que esperar un poco. Ya me ha creado aquí una referencia. Me pide la contraseña. Se la vamos a poner. Le damos a aceptar. Y el programa está borrando el disco. Como verás aquí. Amigos, les tengo que decir que este programa lo veo un poco inestable. Yo lo voy a usar nuevamente. Le voy a dar otra oportunidad. Porque yo lo hacía siempre con el sistema operativo El Capitán. Puesto en otro disco duro, como les comenté. Entonces, vamos a esperar ahora a ver cuánto tarda. Porque yo estuve esperando hasta 30 minutos y más. Y no, no me hacía nada. Entonces, voy a darle otra oportunidad. Y espero que ahora sí me logre funcionar. Vamos a abrir el disco. Que es este. A ver si aquí se produce algún movimiento de datos. Esto lo podemos retirar. Fíjate que aquí se ve movimiento de copia muy lenta. Muy lenta. ¿Lo ves? Cómo se van moviendo. Esto que tú ves aquí moviéndose. Es el pendrive que está aquí copiando datos. Y en el que le está copiando datos. Pero ya te digo. Yo he visto, por ejemplo. Que aquí me he llegado hasta 6 gigas. Y no moverse en más esto para nada. Y aquí poniendo que me está copiando fila. Aquí. Y no hacer nada. Y el programa quedarse ahí. En medio de la nada. Es lo que no me gusta mucho de este programa. Pero claro. No he encontrado otro. Porque hay otro programa que tú puedes hacer lo mismo. Pero a través de la consola de comando. Del terminal. Pero para. Puede ser más lío. Entonces. Vamos a hacerlo de esta manera. Bien amigos. Como verás. Ya han pasado 11 minutos. Se ha quedado parado. Donde pone usado. Aquí. Donde pone usado. 6,2 gigas. Esto ni se mueve más. Y aquí sigue copiando fila. Bien amigos. Ya va por 20 minutos. Y como ves. El disco no se mueve. Esto sigue así. Y ahora sigo esperando. Esperaré como 20 minutos más. A ver si hace esto algo. O que pasa. Es que si yo por ejemplo. Abro. Ejecuto el programa que está aquí en el disco. Aquí aparece como que tengo puesto el programa. Mira. Obtener información. Tiene el icono del capitán. Todo igual. No sé. Lo que me llama la atención. Que pone que el tamaño. Es de 2,94 gigas en disco. Es lo que mide el programa. Es de 2,94 gigas en disco. 26 minutos. Amigos. Seguimos esperando. Camino de los 35 minutos. Y no. 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 Lo único que se me ocurre es que como aquí pone que ya ha usado 6,2 gigas de los 7,4. Que vimos que a los 10,12 minutos esto ya se quedó parado. Igual ya esto está hecho. Lo único que tengo que hacer es quitar el programa. Forzar la salida del programa y comprobar que este disco, el que está aquí, que es este, es el pendrive. Comprobar que aunque el programa quede bloqueado aquí, si realmente va a funcionarme. Porque ya otra cosa no sé qué hacer. Vamos a cancelarlo ya porque yo no voy a estar esperando más por esto. Botón de la manzana. Forzar salida. Dale aquí a Dishmaker. Forzar salida. Se perderán los cambios no guardados. Forzar salida. Fíjate que aunque fuerce la salida, que aquí no está, me sigue saliendo esto. Fíjate. Y lo que voy a hacer ahora es reiniciar el ordenador. Bien amigos, reiniciamos. Sí. Y ahora voy a estar atento a darle a la tecla Alt. A ver si me aparece. Tengo el pendrive puesto. Y aquí le voy a dar ya preparador a la tecla Alt. Y fíjate. Que aquí me pone en el pendrive. Instalar OSX el capitán. Con lo cual amigos, en principio, aunque el programa quedara bloqueado, sí me crea el pendrive. Y yo creo que me lo creó justo cuando ya el programa no hacía nada. ¿Te acuerdas que estaba copiando los datos y se quedaba? Yo creo que ahí es justo cuando me lo creó. Pero el programa se quedó bloqueado. Voy a darle a instalar OSX el capitán. A ver qué hace. Fíjate que sale la manzana. Como verás, sale la manzana. Y el programa, pues, se va a ir haciendo el proceso. Bien, aquí vemos que salió el cartel de instalar OSX, de instalar desde una copia de seguridad. Y yo lo que voy a hacer es salir de aquí. Le damos. Sí. Deseo salir. Y ya, pues, me voy. Ya al hacerlo voy a entrar en el sistema operativo de Mac. Normal. Aquí se verá ahora. Y ya está. Ya llega el sistema operativo de Mac. Pues, amigos. Esas son las conclusiones a las que he llegado. El programa, pues, funciona. Pero tiene sus problemas, como vimos. Pues eso es todo, amigos. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, amigos. Chao. 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 Gracias por ver el video.